¿Y sabe usted el ministro de Agricultura negó que hayan alimentos a punto de vencer esto en los silos de Indeca? El ministro de Agricultura, Elmer López, negó que en las bodegas de Indeca exista comida descomponiéndose tal como lo afirmó el procurador de los derechos humanos. No obstante, López acepta que más de 200 sacos tendrían un anuncio que se vence este mes, pero que en realidad soportan un año más. Efectivamente, hay 272 sacos, 272 sacos de frijol en la bodega de Chimaltenango, cuyo rótulo dice preferiblemente consumirse antes de finales de julio del 2013. 272 sacos. Alguien mencionaba los 3,300, alguien mencionaba 900 toneladas. Son 272 sacos que están en buenas condiciones. Es un frijol que de acuerdo a los análisis que se le hacen y nosotros podemos llevarlos a esas bodegas para que ustedes miren cómo está el frijol almacenado, la calidad que tiene el almacenaje de ese frijol y ese frijol que aguanta cinco años. No es un frijol que esté ahorita mismo con gorgojo o pudriéndose o en mal estado, como han dicho algunos. Yo quisiera que el señor procurador llegara realmente a la bodega. Él no llegó, mandó a alguien a ver lo que estaba pasando y efectivamente su equipo encontró algunos rótulos con ese saco. Y efectivamente el procurador tiene la misma información que yo tengo. El jefe de la cartera de agricultura anuncia que la comida empezará a ser repartida esta misma semana. Ahora, nosotros como Ministerio de Agricultura, en esta situación, en donde vemos que es un producto de excelente calidad, que no está por vencerse en el corto plazo, que dura todavía un año más en bodega sin ningún problema, nosotros vimos ese producto como un producto de primera calidad para las familias que hoy nosotros estamos distribuyendo. De tal manera que nosotros tomamos la decisión de ver y aceptar ese frijol para distribuirlo nosotros como Ministerio de Agricultura inmediatamente. De tal manera que ese frijol ya en esta semana ya no va a estar en bodega, porque va a estar en manos de familias que se les va a distribuir ese frijol. Momento del clima.